Bueno, yo le quiero presentar a una parte de mi vida porque son varias. Está Santi, ¿sí? Y está, esta persona, quiero un fuerte aplauso para Jerónimo Lozano que tiene... Se viene con todo. ¡Vamos, Tincho! ¡Venga! Todo tranquilo. ¿Dónde está Tincho? ¡Venga, Tincho! ¡Ey! Estos hueches la rompen malas. Se vienen con un pegado terrible. ¿Dónde está Tincho ahí? ¡Tincho ahí está! ¿Sí? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Están ahí? ¡Vamos, Tincho! Cuando ustedes digan. ¿Cómo está la gente? ¡Buenas noches! Esto es poner la premia en vivo. Y dice más o menos así. Buenas noches, buenas a todos. A ver. ¿Cómo se hace esto? ¿Dónde está así? ¿Quiénes le canciones muy fuertes conmigo? ¿Cómo dicen? Perdón, no sé si estoy grabando en este momento. Pero me hacía falta escuchar de nuevo. Aunque sea un instante tu respiración. ¿Cómo? Dispuesto, sé que estoy violando a nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento. Pero ya tu gente hay que decirte hoy. Que me estoy muriendo, muriendo por verte. ¿Qué? ¡Apuntamos! ¡Qué, Dios! ¡Que se escuche fuerte! ¡Vamos! Mi vida, se vuelve mis fantasías. Mis ganas de vivir la vida. ¿Qué? Me vuelve en el aire. Mi cariño mío, sé que yo me siento vacío. Los días son un ladrón y las noches me salen. A puro dolor y las palmas arriba de mi. A puro dolor. ¡Apuntamos! ¡Vamos a ver! ¿Cómo la estás con la gente esta noche? Tienen que la canterá con las manitos allá arriba. A ver. Bien arriba, todo. Allá, allá. ¡Arriba, políche! Yo no sé si tú, no sé si yo. Seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma ser. Para que juzgué y prometí, no preguntes cosas que no sé. ¡Pero cantan ustedes fuerte y dicen! ¡No, no, no, no! Que yo no sé. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no. Para ti, si será para mí, si seguimos amarnos odiando. ¡Ven acá! Yo no sé mañana, yo no sé mañana quién va a estar aquí. ¡Ven acá! ¡Ven acá! Y la palma, y la palma, ¿sabes? ¡Ven acá, José Andrés! ¡Y a ver el grito de las chicas solteras esta noche! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Ustedes contestan? ¿Cómo? ¡No me está arreglada! Y encima de mi nuevo amor ¿Qué? Me parece tan así Que se escuche un poquito más fuerte, ¿cómo? Tu mirada me hipnotiza Aún recuerdo tu sonrisa ¡Aco, bravo! Y encima de mi nuevo amor ¿Qué parece tan así? La miro a los ojos Hoy se me deja de ti Hoy beso tu boca Y más me acuerdo de ti Me desnuda en mi cama Ella que me ama Y encima tu amor Se parece más a ti La miro a los ojos Y se desplica de ti Hoy beso tu boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Y encima tu amor Se parece más a ti Te lo aplauso para ustedes A ver Canta mucho que dice así La miro a los ojos Pero me comenta lo que te han visto sola Amores que lloran Amores que lloran Amores que margan ¡Aviva ya! Sol de amores Amores que caigan Amores que fluyan Amores que cuidan Amores que faltan ¡Oh, oh, 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 Y la palma está arriba de mi ¡Pam! 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 ¡Opa! Muchísimas gracias gente Vamos a hacer la última canción Que seguro la conocen Quiero que la canten bien, bien, bien fuerte ¡Un aplauso y la siguen! ¡A ver! Y ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene, que no se detiene ¿Qué sé yo? Pero no entiendo que sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en la habitación nunca sale el sol No existe el tiempo y el dolor Llévame, si quieres aprender a ningún destino No existe ningún problema ¡Sin las palmitas! Solo sé que el corazón que no ve El corazón que no siente El corazón que te merece ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pam! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Quién! ¡A ver! ¡A ver! Dime si tú temas en el cariño mío Que me va a curar el corazón Y la flor más arriba de él Con el aprendizaje Y te acupo y sabe Nunca se me gusta aquello que te sobra Nunca se me quede Si no da el ritmo sin amor Si no lo sabes tú Después de la tormenta siempre sigo la calma Pero sé que después de ti Después de mí no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba en mi ocio? Y me dejaste de nuevo el corazón Para que me guste a ustedes ¿Quién me va a curar? 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 Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú temas en el cariño mío ¿Quién me va a curar? ¡Muchísimas gracias, gente! ¡Kashika! Esperen que dorab terceira ¡Oh, Dios mío! ¡Ay ay ay no! ¡Ya ay ay no yo! ¡Y te ac Toyota y todo! ¡Ah, ay ay! ¡La noche se me va a curar! ¡Toca, aff Brooklyn, a la noche se ve! Dime si te ac euro ¡Muchísimas gracias, gente! Muchas gracias a todos Los aplausos fuertes Muchísimas gracias Fuerte los aplausos Muy contento de estar acá esta noche, muy contento Es un placer estar acá, quiero dedicarle Este aplauso también para mi papá, para toda la banda Para ustedes, gracias Estos chicos vienen a pleno, a pleno mal Así que les desean estar Un fuerte aplauso a la banda y a todos ustedes Gracias por venir esta noche, por hacer esto posible Es un placer, un sueño Los quiero molestar ¿Podemos hacer un videito juntos? ¿Sí? Parece que no quieren, sí ¿Podemos hacer un videito juntos o no? Ahí está, ahí me gusta más ¿Nos dejás? Listo, a ver Ustedes Ustedes tienen que hacer silencio Ustedes tienen que hacer silencio Nos filmamos primero nosotros Y cuando yo lo grabo a ustedes Si quieren levanten los celulares con el flash Buenísimo, y gritan todos, ¿sí? Si pueden ser todos los flashes prendidos Ahora, 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 por favor Por favor, por favor Todos los flashes prendidos que se ve hermoso Se ve hermoso Se ve hermoso Bueno, venimos Esta noche del Rex No hay a nadie Che, me parece que en el Rex No hay gente, ¿eh? ¡Nos ganademos! ¿Nos vamos? Grande Un fuerte aplauso para todos ustedes ¿Está bien? ¡Muchísimas gracias! Gracias, gente Gracias, papá Gracias a todo lo que haces por mí Por nosotros Este, tengo que hacer un monumento Este Tengo que hacer un monumento Y de verdad te agradezco Por la oportunidad que me das En lo artístico Representar Así que fuiste el primero que sea de mí Que se lo sabemos Y, nada, claro Gracias por todo de verdad Así que nos paramos Te agradecemos Te amo Se siente fans El fan de Marrino es eso Muy bien Te amo, te amo mucho ¡Nos vamos!